Estamos de regreso, atención con esta noticia, porque se trata de las acciones que realizan las autoridades pertinentes para garantizar el suministro de oxígeno en los hospitales públicos. Así que vamos a enlazarnos con Yensi López, con la información adelante, Yensi. Efectivamente, esta prórroga es por un plazo de seis meses. Así lo anunció el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Soto, quien indicó que el contrato firmado anteriormente con esta empresa que se encarga de proveer el oxígeno a 47 hospitales del país vencía este 20 de diciembre. Sin embargo, ya la prórroga firmada entre ambas partes se encuentra vigente. Mientras tanto, el funcionario añadió que ya se ha subido el evento de licitación para la firma de un contrato abierto. Esto con el objetivo de buscar alguna empresa que pueda proveer también de este servicio al sistema de salud. Sin embargo, el contrato se estaría firmando por las próximas autoridades. Había que hacer la prórroga. Hablamos a Finanzas, a LICS, y logramos hacer la prórroga por seis meses. Esto nos tranquiliza porque ya subimos el evento, ya lo suben en el DGAE, allá en Finanzas, para hacer el contrato abierto. Y pues dejamos cubiertos los hospitales y cubierto el oxígeno hasta seis meses. El funcionario añadió que anualmente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social eroga aproximadamente 175 millones a 200 millones de quetzales por concepto precisamente del pago de los servicios de oxígeno para los diferentes hospitales del país. Con este reporte regreso a Estudios Centrales.